¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! ¡No a musuakumare remueve el té! ¡Oh! ¡No a musuakumare! ¡Oh! ¡No a musuakumare remueve el té! ¡Oh! 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 ¡Susaté! ¡Salv1!! ¡Eres muyburo! ¡No a musuakumare ¡graven de pace! ¡Sayla deloc Universal! , ¡ay va a dos metros! Gracias por ver el video. 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 Saludos, buenas, bendiciones a todos mis guetorianos del mundo. Señores, para mí hoy es un día súper mega especial. ¿Por qué que digo que es súper mega especial? Porque tengo una de las personas de los honganes más importante de la religión de aquí, de la región este, específicamente de la romana. Juan Carlos, buenas tardes, hermano, ¿cómo te sientes? Buenas tardes, Giovanni, ¿cómo estás? Cuéntame de ti. Todo bien, gracias a Dios. Primeramente quiero darte la gracia por la oportunidad que tú me concedes de poder llegar aquí a tu casa y conocer un resumito de ti, porque tú sabes que no va a haber tiempo de hablar todo, pero por lo menos un resumen. Claro que sí, con gusto. Lo primero, ¿dónde nace Juan Carlos? Yo nací acá mismo en la romana República Dominicana. ¿Aquí en la romana República Dominicana? ¿Dónde estudiaste? ¿Llegaste a estudiar algo? Yo estudié, sí, estudié parte de bachiller aquí, después la otra parte de bachiller en Nueva York y estudié dos años de universidad, de contabilidad. ¿Contabilidad? Contabilidad. No me llegué a graduar, pero sí, sí, hice el intento. Ok, o sea que, ¿a qué edad tú te vas para afuera del país? En el 1995 exactamente. ¿Pero de aquí de la romana directamente? De aquí de la romana. ¿Tú llegaste allá afuera porque te pidieron, tu mamá, tu papá? Mi mamá. Tu mamá te pidió. Mi mamá. ¿Y cómo era tu vivencia, secularmente hablando? Antes de nosotros entrar a lo espiritual, es bueno que la gente sepa, porque todos nacemos en un gas, pero llega un momento que cada quien decide, bueno, voy a meter mano. Claro. La parte tuya, a qué tú te dedicabas, qué tú trabajabas aquí antes de irte para afuera, cómo era tu vivencia el día a día. Bueno, yo nunca trabajé acá, trabajos regulares aparte de lo espiritual. Sí. Aquí en este país. Nunca antes. Sí estudiaba, recuerdo que me escapaba de la escuela y para irme a la botánica de Rafa. ¿De Rafa? Wow, del difunto Rafa. No, el difunto no. Él está vivo. Rafa, el de la botánica Santa Marta. Oh, Rafa, mi hermano. Muchas bendiciones. Rafa, Rafa. Le puedes preguntar, él es mi testigo mayor en eso. Yo me escapaba del Colegio Santa Rosa para irme donde él a buscar al santo, porque iba sin dinero, obviamente, era un niño. Ajá. Y él me ponía, me daba materiales de cosas espirituales para que yo le hiciera remedios en la botánica. Sí, pero ¿con qué edad? Con la edad como de 11, 12 años me iba a la botánica. En ese entonces él tenía el primer puesto que era un kiosco, así le dicen, como un kiosco de madera, en el mercado viejo que ahora está remodelado, que ya no hay botánicas, ahí tengo entendido, o creo que hay una, la señora que vende hojas y esas cosas. Pero ahí antes... No, no, en el mercado hay varias, ahí está mi hermano Kelvin de San Epedito. Ahí era donde antes estaban las botánicas. Sí, Kelvin sigue ahí, sigue ahí. En ese tiempo en el mercado nuevo no existían botánicas, no existía nada. No, no, no. Y allá me escapaba, me escapaba para irme para donde él, para que él me diera el santo y muchísimas cosas. Lo ponía en mi casa a escondida porque mi familia tiene todas esas cosas, pero mi abuela no quería que yo trabajara en mi exterior. No, ¿por qué? Cuando a los nueve años no estaba en el colegio Santa Rosa, estaba en el Sinaí, antes de estar en el Santa Rosa. Y tanto a mí como a una tía mía, los misterios no subían de esa edad. Yo con nueve y mi tía como con trece, algo así. Ella me lleva como cuatro o cinco años. Entonces mi abuela, especialmente conmigo, no quería que los misterios se me subieran. ¿Se manifestaran? Ella no quería. Ella nunca quiso. Pero, pero, ¿por qué? Debe a algún motivo. Ella no llevó a hacer remedio para que tuviéramos una vida regular, lo que ella entendía que era normal. ¿Entiendes? Para que no sufriéramos. Porque tú sabes muy bien que los cabellos de misterio tienen mucho sufrimiento y tienen cohibiciones en su vida. Sí, correctamente. Ve acá, y hablando de eso, ¿qué te motivaba? ¿Tú sabes un niño qué edad tú tenías cuando tú ibas donde Rafa? Como diez, once años. Diez años, once años. Diez, once años. Esa conexión espiritual, esa energía que te decía que tú tenías que ir donde Rafa. Pero, ¿cómo llegaba a tu vida? ¿Del colegio? ¿Tú llegaste a montarte allá? En el colegio, sí. ¿Llegaste a montarte? En el Sinaí, en el Santa Rosa. Cuéntanos esas anécdotas. Pero, en realidad, yo no sabía qué era lo que estaba pasando en ese entonces. Antes, tú sabes muy bien que antes sucedía mucho eso. Ahora veo y entiendo, quizá, no sé por qué, no sé por cuáles razones, pero veo que muy pocos niños se les manifiesta como antes se manifestaban los espíritus a los niños de temprana edad. Y eso lo sabe toda la persona. O sea, quizá no lo sepa tanto así con seguridad una persona que esté subiendo ahora. Pero una persona de ese tiempo para atrás, ¿saben qué sucedía? No solamente a mí, sino era algo común, era algo normal. Verdad, tú acabas de tocar un punto. ¿Qué sucede ahora que la juventud de ahora no tiene la misma conexión espiritual que las personas de los años 80, 70, 90? ¿A qué se atribuyen eso? Bueno, yo no diría que no tienen la misma conexión espiritual. Yo diría que para mí si tienen conexión espiritual en tiempos diferentes, por motivos de ciencia, de transformaciones a través del tiempo, de redes y todas esas cosas, no es que no tienen conexión espiritual. Sí la tienen de la misma manera y quizás hasta mejor. No me gusta disminuir la conexión que tengan las personas de ahora con la de antes, porque para mí es la misma. Correcto. Yo soy de los que digo que los misterios antes y ahora son los mismos. Exactamente. Lo que cambia es lo que nosotros vemos, pero el espíritu es una brisa. Exacto. Eso no tiene manera de cambiar. Exacto. Pero por normalidad, por naturaleza, puedo decir, porque te lo voy a poner claro para que muchos puedan entender. Mi punto de vista no es que tiene que ser la realidad. El punto de vista mío es que yo, desde que tengo uso de razón, le pongo copas, Anaísa, copas de cristales. Pero yo estoy seguro de que hubo un tiempo que esas copas no existían. No existían. Entonces, esas personas de ese tiempo quizás me pudieron haber visto a mí como que yo cambié o modifiqué las cosas o que tuve una conexión diferente y no es así. Lo que cambia es lo visual. Ok. El espíritu se queda igual. La espiritualidad es la misma. Yo tengo la fe y el amor 100% de que todos los caballos de misterio, ya sean jóvenes, viejos, todos nosotros tenemos los mismos misterios. Todos somos los mismos. Tenemos la misma brisa. Ok. ¿Y qué sucede? Que la juventud de ahora no, no... Por ejemplo, tú dices que a 10 años, cuando tú tenías 10 años, los espíritus te subían en la escuela una vez te subió. Exacto. ¿Y qué sucede? Que ahora los jóvenes no tienen ese tipo de conexión, no hay como ese tipo de energía, aunque los espíritus sean los mismos, pero ellos, los jóvenes en sí de ahora, como que no le llegan a esa vaina. ¿Tú entiendes que por algo la música influye? Yo no entiendo que sea por una falta de ellos. Esa es lo que quiero destacar. Ellos no tienen ninguna falta. Ellos no tienen ninguna falta. Todos estamos bien y ninguno estamos mal. Ninguno tenemos una verdad absoluta. Yo puedo hablar aquí mil cosas. Todos los brujos, con el respeto que le tengo y con el amor que le tengo a todos los brujos y brujas, sea de cualquier rango, de cualquier religión, todos somos lo mismo. Todos tenemos el mismo valor delante de Dios y delante de todos los espíritus. Correcto. Tanto el que tiene 100 años trabajando como el que nunca ha prendido una vela. Eso es así. Delante de Dios y los seres nosotros somos iguales. Y creo que lo que falta es que nosotros nos demos cuenta de eso, de que todos somos iguales. Porque quizás antes una persona que ya tenía experiencia veía cualquier caballo de misterio que estaba empezando a desarrollar y le daba más importancia a ese caballo de misterio que veía, lo jalaba o cualquier cosa, de cualquier manera, pero enfatizaba la importancia que le daba a esos caballos que vienen subiendo. Ahora tampoco vemos eso. O sea, no podemos atacar a los caballos que vienen subiendo. Exacto. Si de atacarnos, entonces tenemos que atacarnos todos. Me atacaría yo mismo. Exacto. Y yo no creo que sería la mejor manera o la mejor solución de cualquier cosa o de hacer algún cambio en atacarnos. Ok. Volvemos un poquito al pasado. Cuéntanos cómo fue que te sucedió en la escuela. Tú sabes que debe ser algo traumante. ¿No fue traumante para ti? Sí. No era tan traumante porque en realidad, aunque tenía muy poca edad, me gustaba. Tenía una atracción interna inexplicable. Eso me gustaba mucho. Me fascinaba. ¿Y cómo fue esa primera vez que llegó ese espíritu? La primera vez no fue en la escuela. Fue en mi casa en San Carlos. La calle número 30. Ahora, antes era 26. Ok. Mi abuela, en paz descanse, estaba con una amiga que se llamaba Flavi, que también murió. Y pusieron una canción de Quinito Méndez en el radio. Era, creo que era como la Dios te salve, María, algo así. Sí. Era una de la de Quinito. No recuerdo exactamente cuál era, pero era una de la de Quinito. Y yo empecé a bailar en la marquesina de mi casa, solo. Mi abuela, presumiendo de que yo estaba bailando bien, llamó a la amiga de ella para mostrarle que yo sabía bailar palo como una gente que tenía experiencia bailando eso. Y yo bailaba lindo. Ella me estaba presumiendo. No estábamos llamando seres ni nada de eso. Ni ellas tampoco estaban haciendo nada de eso. Sino que estaban conversando como amigas que eran. Y en ese momento, lo último que recuerdo era eso, que estaba sonando esa canción en que yo estaba bailando conscientemente. Llegó un momento que yo perdí la conciencia. Y ahí fue la primera vez que recibí un misterio. Guau. ¿Y tú recuerdas cuál espíritu fue? Me reservo el nombre. Te reservo el nombre. Por favor, sí. Ok. ¿Y en la escuela? En la escuela fue Anaísa en la escuela, en el colegio Sinai. ¿Cómo fue? Anaísa. Una vez yo me convertí, como decimos. ¿A la iglesia? Me convertí en la iglesia. ¿Protestante? Daban capilla, daban los miércoles. Y ese día yo decidí que convertirme. Lo hice así, como con un cierto corazón. Y ese mismo día en el altar, cuando el pastor estaba rezando, era un pastor que creo que su nombre era Nelson. Él era cojo. No sé si ustedes tienen recuerdos de esa persona. Él daba clases. El ladio, el ladio. El ladio Nelson. Él era cojo. Que tenía como un pie más corto que otro. Anderson, sí. Él estaba dando una prédica. Y en ese momento, yo también perdí la razón. Pero en ese momento, no caí al suelo como caí en la marquesina donde mi abuela. Sino que ellos dicen que había un espíritu burlón porque se estaba riendo mucho. Era Anaísa. 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 Ok. Bueno, señores, estamos conociendo un poquito de la vida de Lungan, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿y en qué momento tú decides dar el paso de decir, bueno, ya yo tengo el llamado espiritual, yo debo aceptar esto, asumirlo como parte? Yo no lo asumí. Incluso cuando me bauticé en la aventura de visión, el más culto, todavía yo no lo había asumido. ¿Qué no? No. No que estaba renuente a bregar con eso, sino que no tenía la responsabilidad. No tenía la responsabilidad. No lo hice con carácter. Quien hizo eso fue mi madre. Ella me llevó donde Antonio, en Cucama. Antonio. ¿Sabes cuál es Antonio? Sí, sí, sí. Mucho respeto, mucho amor para él. Sí, que está después de la azulita, de la izquierda. Oh, pero fue Antonio que te bautizó. Antonio es mi padrino de Macuto, de 29. Yo creo que con Fegay o con... A los 18 años con Fegay. ¡Wow! Con Fegay. Fior también es mi madrina que participó con él, llamando a diferentes misterios. Los dos llamaron a diferentes misterios, pero los principales fueron Fegay y la señora con un valenjo y muchísimos misterios. Ok, discúlpame que te corto un poco, pero antes de nosotros llegar al bautismo, ¿por algo te llevó a eso? A tomar la decisión. ¿Qué fue lo que sucedió? La decisión la tomó mi madre, vuelvo y te digo. ¿Por qué? No fui yo que tenía responsabilidad. Yo tenía mi mente loca de joven, de gozar la vida, de disfrutar, de bebedera, de andadera. Y aunque me pasaban los misterios, en mi mente no era algo preocupante. Para mi madre sí. Y para mi abuela. Que ellos entendían de qué era todo eso. Cuál era el riesgo que yo estaba tomando. Que tú estabas corriendo. Pero, pero, ¿qué fue lo que motivó más a tu mamá? Mi abuela, hay cosas que tú me estás puyando. Puyando para que diga cosas íntimas de mi familia. No, no, no lo digas. A mí no me da vergüenza. Resúmelo. No me da vergüenza. Porque yo no pongo en vergüenza a mi abuela con eso, ella lo sabe. Porque fue la realidad. Mi abuela no quería que yo pusiera ni un santo ni una vela en mi casa. Después que ella quitó el altar. O sea, nos volvemos hacia atrás. No hay problema. Cuando empezaron a subir los seres, mi abuela decidió entregar al altar. Mi abuela lo entregó. Por mi razón. Porque ella le hizo remedio a mi tía y a otra tía mía que ella crió. Que no es tía mía así de sangre como hija de ella, pero ella la crió. A las dos y a mí no estaban tumbando mucho los seres. A ellas el remedio le funcionó. El remedio que hizo mi abuela. ¿Cuál fue? Yo no sé. Ok. Eso sí yo no lo sé. Porque las personas de antes, eso sí puedo ver diferente en lo de antes y lo de ahora. Que sí sabían tener secreto. Sabían tener secreto. Aunque fuera una vela que pusieran para entrar por esa puerta, no lo hablaban. No lo hablaban. Ahora sí yo veo que hablan muchas cosas la gente de lo que hacen. Cosa que no está bien. Ajá. Bueno. Pero bueno, cada quien con lo suyo. Eso es así. Mi abuela, después que entregó, como quiera los seres ahí, las que más seguían, yo llegué a un punto que los santos, Rafa lo sabe. Lo puede. Bueno, yo lo invité para el domingo. No sé si él viene para la fiesta. Ok. Sí. Él me daba los santos y él le quitaba el cristal y me daba el papel. Cuando llegaba a mi casa, que llegaba la noche y que todo el mundo se acostaba, yo agarraba los pergaminos de los cuadernos y pegaba los santos ahí para que se quedaran parados. ¡Guau! Eso fue real. O sea, le puede preguntar a todo el que me conoce de esa época, especialmente a Rafa, que no es familiar, por decir, un testigo fuerte. Ajá. Yo lo pegaba de los pergaminos de los cuadernos, los cuadros que él me daba, y yo quitaba la ropa mía del closet. Yo tenía un closet de madera que en un lado era vacío completamente y en el otro lado tenía como tres gavetitas y una mesita y tenía un palo donde se ponían ropa también. Entonces yo quitaba la ropa de ahí y ponía, quitaba las cosas que estaban en esa mesita, pero dentro del closet, del gavetero, que era que se usaba en ese entonces. Perdón. Y ahí yo ponía los santos. El machete de San Miguel y de San Santiago, como no lo podía tener, yo agarraba las perchas y le quitaba la parte recta de la percha que tú agarras para montar la ropa. Le quitaba la parte recta y le amarraba cintas de colores. Y para mí, eso eran las almas de ella. Representaba las almas de ella. Esas eran las almas de ella. Y las he escondido a mi abuela porque ya mi abuela no quería. O sea, mi abuela quería como de lugar que yo no trabajara eso y que no sirviera a misterio porque ella sabía muy bien qué era esa vida. Correcto. Y no quería eso para mí. También la familia de mi padre tampoco lo querían. Wow. Hacían reuniones. Bueno, la familia de mi padre, de hecho, son católicos. Extremadamente católicos. Todos. Católicos, católicos. Católicos, católicos. No vi que católico. Es católico, católico. Católico, católico. Que el católico, católico es como si fueran evangélicos. Sí, sí. El que lleva las reglas, en realidad. Ellos son así. Hacían reuniones. Incluso hasta me llevaron, me llegaron a mandar para Estados Unidos. Ese fue el motivo por el cual me mandaron para allá a vivir. Porque ellos decían que allá yo no, no iba a tener como esa oportunidad, así como aquí, de escaparme a los sitios, para la botánica, de irme para Andelidia, para donde mi padrino, Daniel, también. Saludos, mi hermano Daniel. Bendición. Que no iba a poderme escapar para ningún sitio, porque ellos tenían entendido, o no conocían, que también allá había muchísimo brujo. Ajá. Y me mandaron para allá, para Estados Unidos. ¿Con qué año? ¿Cuántos años tú tenías? En el 95. ¿Y qué edad, más o menos? Yo no quiero decir mi edad. Yo tengo, yo tengo 40 años. Y en el 95, de 40, los restan. Ahí se dan cuenta cuántos años yo tenía, porque no recuerdo cuántos años tenía. ¿No era mayor de edad? Bueno, yo nací en el 83. En el 95 son 12 años. ¿Con 12 años tú fuiste para afuera? No, a los 12 años. En el 95 yo tenía 12 años. Ve que bueno saber ese dato, porque, ok, te vas con 12 años en Estados Unidos. No, a los 95, la residencia tiene la fecha del 95. Ah, ok. Pero en el tiempo donde ellos decidieron mandarme como obligado a vivir para allá, fueron como 5 o 6 años después de eso. Ok, pero ¿ya tú te habías bautizado? No, me bautizaron a los 18. Ok. ¿Qué sucede que tu abuela, luego de estar renuente, de no querer que tú te metes en lleno a la espiritualidad, ¿qué la hace tomar la decisión de decir, bueno, este muchacho está en Estados Unidos, vamos a traerlo, hay que bautizarlo, para que él asuma su compromiso? ¿Qué sucede? Mi mamá fue que me bautizó a la edad de 18 años, porque los lugares donde ella me llevaba, todos decían lo mismo, tiene que bautizarlo para que le deje de pasar eso. Y ella lo que quería era que a su hijo le dejara de pasar eso. ¿Qué pasa? Ella no entendía el compromiso que venía después de eso. Wow. Ella no miraba eso, ella lo que miraba era que no quería que me siguiera pasando lo que me estaba pasando en ese momento. Exacto. Exactamente. Ok, ¿tú? No fue mi abuela que me llevó a bautizar. Tu mamá, tu mamá. Fue mi mamá. Tu mamá, sí. Cuando mi abuela decide, a medio volver a bregar con esto, fue cuando yo tuve el accidente en el 2002, que pasó algo con la matreza S. Lee Jones. ¿Qué fue lo que te pasó? Todo, todo, bueno, las personas que me conocen saben eso. No es vergonzoso para mí, claro que no. Pero, como te dije antes, que aunque me bauticé, no era que yo tenía la responsabilidad de lo que estaba haciendo. Sí. Mi mamá era quien la tenía. Yo no voy a, porque estoy delante de una cámara. No voy a poner una cosa por otra. A decir que yo era responsable en ese tiempo ni nada de eso. Muy sinvergüenza y muy andariego y todo eso. Claro que sí. Y mi mamá como quiera me bautizó para que me dejaran de pasar esas cosas. Tan sinvergüenza y tan irresponsable con las cosas espirituales, que yo llegué a poner un altar en Cambridge y Morris, exactamente. ¿Sue en el Bronx? En el Bronx. Ajá. No voy a mencionar el edificio. No, no, no. Porque ahí tiene que vivir otra persona. Yo no resido ahí ya. Ok. Yo no voy a decir esa dirección por privacidad de las personas que vivan ahí. Ok. Kimberly y Morris. Yo llevé a los santos por mi cuenta propia. Después de que pasó todo esto, lo que ya hemos hablado, llevé a todos los santos a una iglesia que está en Gran Concord. Creo que se llama Santa Elizabeth o ni me acuerdo el nombre de esa iglesia. Yo creo que sé dónde es. Estaba en Gran Concord. Yo agarré dos carritos de unos que usan las personas allá para hacer compras o para ir a lavar a la lavandería, a Londres. Y yo lo llené de los santos que tenía, de las prendas, de todo. Yo no quería nada. Yo no quería nada. Porque ahí yo me encontraba asustado. Ahí empezó a mí a mortificar lo que era el mundo espiritual. Me empezó a preocupar porque ahí la gente empezaba a llamarme, a decirme. Yo lo consultaba muy bien, cualquier persona que me llamaba. Le llamaba a los seres y todo eso. Y para mí, en pocas palabras, se puede decir que no que era un relajo directamente, no que yo lo hacía como relajo, pero no le daba la importancia. Para mí lo hacía por hacerlo. Por hacerlo. Por salir de la persona o por cualquier cosa así, por decirlo. Entonces, me empezó a preocupar el compromiso cuando empezaba a crecer la persona diciéndome que tú hiciste esto, que tú hiciste lo otro, que tampoco voy a mencionar esas cosas. Ok. Porque tengo entendido también que se ha tenido muchos problemas por las redes, por estar grabando sacrificios y cosas que hacen con cristales y todo eso. Y por eso también no me gusta mucho la cámara. Y tú lo sabes que te lo dije antes. Sí, claro que sí, claro. O sea, tú decides llevar... Yo decido llevar eso porque sentí una responsabilidad que no era acorde a mi edad ni a mi estilo de vida que yo llevaba en ese entonces. No lo era. Y en verdad no lo era. No lo era. Y nuevamente, repito y valga la redundancia de que no era responsable. En ese entonces no lo era. Simplemente no lo era. Entonces decidí llevarlo santo. Como quiera que sea, aún con mi poca responsabilidad, por mi juventud y todos esos temas, aún con mi poca responsabilidad, yo siempre hacía las fiestas, mi mamá me apoyaba, mi familia y todo eso. Sí. Y los clientes, obviamente, de venir a hacer las fiestas aquí cada año. Ok. Ese día yo decidí tanto no hacer las fiestas a como no... Bueno, no seguir bregando con eso rotundamente. O sea, tomate la decisión, no voy a bregar con eso y ya. De no voy a bregar con eso. Yo mismo en el 2002 fue eso exactamente. No voy a bregar con eso. De mi madre. Porque sentía miedo. Sí. Era lo que sentía, miedo a la responsabilidad. Y por eso te digo que era irresponsable, porque no quería tener responsabilidad. Ok. Entonces, después de llevarlo, se quedaron personas. Yo sentí un alivio, en verdad, porque tú sientes un alivio al tú creer que estás logrando algo. O sea, al principio tú sentiste un alivio. Yo sentí alivio. Mucha gente se quedaron diciéndome, triste, que por qué yo hice eso, que esto, que lo otro, que iba a pasar algo. Yo en ningún momento me pasaba eso por la mente, de que iba a pasar nada. Efectivamente, vino la maestresa, Esili Jehuj, y en el lugar donde yo tenía la mesa de los santos, que era dentro de una habitación que yo tenía rentada, ahí yo puse una mesa de cristal. Una mesa de noche, pero extremadamente, bueno, larga como, un poco más larga que esta mesa. Más bajita, y el cristal, como un grosor así, era bien grueso ese cristal. La maestresa vino y hizo lo que iba a hacer y me cortó. ¿Dónde te cortó? ¿En los pies? En la espalda. En la espalda. En la parte de la correa, de extremo a extremo. Yo estuve abierto totalmente, el cuerpo para adentro, se veía, se me veían las partes que se podían ver a través de esos dos hoyos, se veían. Aquí está la persona en mi casa, no aquí en la habitación donde estamos, pero ella está aquí en mi casa. ¿Qué puede ser? La persona que, dentro del grupo que estaban ahí, fue la que tuvo el valor para quitarle el poloche a alguien más, después que la maestresa se fue. Yo quedé loco, yo veía a todo el mundo mirándome, yo no me di tampoco cuenta de una vez. Pero ella rompió el cristal y agarró y te rajó. Ella te puede explicar mejor que yo. ¿Podemos traerla? Sí, claro que sí. Asunción, ella se llama. Asunción. Asunción. Asunción, por favor. Mira, muchacho, ¿y entonces? Sí, el proceso de cómo fue exactamente, de lo visual, de cómo lo hizo la maestresa, ya te lo puedo decir porque yo no estaba ahí. Tú no estabas... Pero cuando la maestresa se fue, yo recuerdo que todos me estaban mirando y me estaban mirando todos a mi espalda y que estaban gritando. Estaban llorando y no se me querían acercar. ¿Y cuántos puntos te pusieron? 50. ¡Nomás! No fue hilo, fue grapa. Porque lo hilo no se ha contado. Asunción, ¿ya podemos hacer cámara? Sí, ya puede pasar. Señores, vamos, vamos. Hay un testigo vivo aquí, ocular de lo que sucedió. ¡Ay, mi madre! Incluso hay personas que le he hecho esa historia en el transcurso de mi vida y le he pedido a esas personas, si ven en esa entrevista, ellos pueden saber que le he pedido que no comenten eso. Porque lo tenía como muy privado, pero yo dije, lo voy a mencionar para, con el fin de que las personas, ya sean jóvenes o de cualquier edad que tengan, que estén bregando con eso, vean un ejemplo de que el por qué o qué pueden hacer los misterios, que no, y que sí tenemos que ser responsables. Porque en verdad era muy irresponsable tanto que lo llegué a votar y todo. Y que la desobediencia tiene consecuencias. Ajá, y por eso fue que la maestresa me cortó. Explícanos, tú sabes que... Bueno, buenas noches para el público. Yo estaba presente cuando a Juan Carlos le sucedió esto. Sucede que Juan Carlos hubiera votado todos los años. Eso fue un domingo de resurrección, me acuerdo como ahora mismo. ¡Wow! Y hace como 22 años. El 2002 fue eso. Sí. El 2002 exactamente. Lo que sucedió. Entonces, estábamos... Había una mesa ahí de cristal, estábamos reunidos como 10 personas. Entonces, de momento, le subió a Silín ahí. Y Silín se rajó ella misma a la espalda. Y yo le decía, ¡Sántida, Sántida! Y ella no quería. Me dijo, yo lo quiero rajar completo o así, completo. Y yo, ¡Ay, no! No. Entonces, a Juan Carlos se le veía todo lo que tiene ahí en la espalda. Y yo le quité una camiseta como que está acá a un muchacho que estaba ahí. La rajé y se la puse porque él estaba, mire. Esa herida estaba horrible. Se la veía todo adentro. ¡Wow! ¡Wow! Sí. Entonces, él tuvo el valor de amarrarlo. Porque si no lo hubiera amarrado, él no había contado con vida. Porque Silín lo dijo. Ella lo quería matar por esa desobediencia. Por esa desobediencia. ¡Wow! Bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos a los auditorianos que lo van a ver. Gracias a todos el público. Muchas gracias. Los auditorianos. Y buenas noches. Muchas bendiciones. Amén. Seguimos con el ungán. Ok. Entonces, hermano, cuando ya usted decide, va al médico. ¿Qué tiempo demoró ese proceso de... De la recuperación? Ajá, de recuperación. Bueno, el mismo día que me pusieron las grapas, que fueron hierro, los staples, la grapa. Sí. Ese mismo día yo decidí firmar para irme. En vez de quedarme interno, yo decidí firmar para ir. No querían... Estaba supuesto de que quedarme, pero yo les dije que no, que yo me quería ir, que yo me sentía bien. Y me pusieron a firmar para hacerme responsable yo mismo. O sea, con 50 grapas tú te vas a tu casa. Yo salí, yo salí. Yo me fui. Yo me fui. En realidad, yo soy una persona que ante las enfermedades soy muy fuerte, siempre. Y no me gusta quejarme. ¡Wow! De los dolores o de los dolamas. Ok. No me gusta quejarme, pero ya eso tiene que ver con mi personalidad, de cómo soy. Sí. ¿Entiendes? No tiene que ver nada con la maitresa. ¿Te va a tu hogar? Me voy al hogar. Y al otro día, mi abuela, ahí es donde ella medio vuelve, porque no fue que puso al tal de nuevo ni nada de eso. Pero sí volvió a comunicarse con los espíritus. Y ella, desde que enteró que me pasó eso, fue huyendo para donde Antonio, que es mi padrino. Ajá. Y voy a destacar algo que siempre le he dicho a personas que cuando le cuento esta historia, se lo digo para que vean la fuerza que tienen en verdad los misterios y lo real que son ellos. En el momento que me pasa esto, Giovanni, yo me siento más tranquilo aún todavía. Y yo dije, ya yo pagué. Ya eso fue lo que me hicieron, se la cobraron. Ya me hicieron eso, voy a seguir mi vida normal. Ya ellos se cobraron. Como quien dice, ahora es que menos voy yo a bregar con ellos. Voy a bregar. ¿Tú no quieres bregar como quieras? No. ¿Después de la cortada? No. La cortada influyó, porque tengo miedo, pero a la misma vez estoy pensando. Ya yo no le debo. Ya yo no le debo. O sea, yo tenía una duda de que si volvía o no volvía. Tenía una duda real. Ok. Mi abuela fue a donde Antonio. Antonio no tenía consulta ese día. O no había empezado a trabajar. Eso fue lo que me contó mi abuela. Ok. Que en paz descanse. Antonio estaba bajiendo en el ramado. Y cuando mi abuela llegó, la metreza subió. Ahí mismo. Sin ella tener que decirle nada ni nada. ¿Entiendes? Entonces, la metreza subió riéndose. Es decir, Lijoush. Y ella le dijo, dígale a él esto, esto, esto y eso. O sea, le dijo un sinnúmero de cosas, incluyendo a lo que pasaron y el motivo por el cual yo hice eso. Y yo te dije un motivo que fue por mi responsabilidad. Pero había otro motivo que tuvo que ver otra persona que estaba en mi vida en ese momento, que no tengo por qué mencionar a esa persona, dañar su imagen y su nombre y nada de eso. Porque esa persona al final no tuvo culpa. Y para quien tuvo culpa total, fui yo. Ok. Pero la metreza le mencionó a esa persona y se lo describió. A esa persona. Y ya los otros detalles no quiero mencionarlo acá porque no creo que tengan tanta importancia. Relevancia. Relevancia porque ya sería algo de mi vida privada. Ok. Pero la metreza lo mandó a decir algo que nadie, ni los que estaban ahí presentes en la herida, ni mi cliente, ni mi familia, nadie sabía. Eso solamente lo sabía yo. Ok. Y eso me asustó más que la herida. Cuando tu abuela viene y te da esa noticia. Eso me asustó más. Ahora entiende el por qué, qué fue lo que en verdad me hizo regresar. Y fue el mandado de la metreza. Ok. La metreza mandó a decir todo lo que pasó. Y los reales motivos que yo tenía en mi corazón y en mi mente, que nadie lo sabía. Porque todos tenemos secretos. Sí, claro. Aunque tú me digas un secreto, tú no me lo vas a decir completo. Exactamente. Entonces, eso completo que faltó. Siempre hay algo que tú omites. Eso que faltó fue lo que la metreza mandó a decir. Que nadie sabía y creo que hay muchísima gente que tampoco todavía lo saben. Pero hay mucho que sí. Ok. Pero no quisiera decir eso en cámara porque entiendo de qué. No, no, eso es algo tuyo, privado. Es algo personal. Ok. No tendría que ver en realidad con la metreza. Ella mandó a decir que compraran tal cosa, tal cosa y tal cosa. Y dígale a él que la próxima vez va a ser en vez de la parte de atrás, la parte de adelante. Ahí yo me asusté. Cuando ella dijo así, o sea, me asusté mucho porque yo era muchacho. Ok. Todo eso. Entonces, cuando ya tu abuela se reintegra también, tu mamá te está apoyando. Mi abuela se medio integró. Ok. ¿Por qué se asustó? Sí, medio integró por mí. Ella únicamente las veces que visitó después de que entregó fue por lo que me pasó y por mi cuidado. Ok. Para que yo estuviera bien. Para hablar con los seres, para pedir misericordia, pedirle perdón. Porque ella sabía de eso, yo no. Ok. Yo, aunque ya trabajaba, misterio, eran ellos que venían. No era, ahora yo tengo facilidades. No digo conocimiento porque yo no tengo conocimiento. Yo tengo facilidades. Tengo conexiones que antes no tenía. Gracias a Dios y gracias a los seres. Entonces, conocimiento es relevante. Ninguno tenemos conocimiento. El total. El total y la verdad absoluta y esas cosas que veo también esos temas que son muy controversiales. Yo no creo creerme como que sé que esto, que el sincretismo, todas esas cosas. No, no, no. Nadie tiene conocimiento. Nosotros todos sabemos lo mismo. Lo que pasa es que cuando nos apuntamos, nos hundimos a nosotros mismos. Exactamente. Cuando yo hablo de un brujo, si lo hago, Dios que me castigue y yo todo también. Yo estoy hablando de mí. Exacto. Entonces, nada, ella medio volvió por mi cuidado. Mi mamá siempre estuvo. Mi mamá nunca se retiró de eso. Pero mi mamá tampoco, mi mamá nunca ha estado tampoco en lleno trabajando esas cosas ni nada. Mi abuela sí. Mi abuela siempre estaba en lleno y mi abuelo con los seres. Mi mamá no. Mi mamá solamente era saludar a los seres, que su agüita. Eso es lo que recuerdo desde hace entonces. Y ahora también sigue lo mismo. Ok. Tú sabes. Entonces, ok. Volvemos ahí. Y en algún momento tú tuviste controversia con los hundanes de Nueva York. Valga la redundancia. O sea, recuerdo que nos encontramos en varias fiestas tú y yo allá. Sí. En la de Setoró. Tú fuiste a la de San Kelvin también, no recuerdo. Porque la señora que está ahí sí la vi en Nueva York. Ahora, cuando tú fuiste, yo creo que yo no fui, pero yo sí he ido donde Kelvin. Antes de San Kelvin. Sí, yo he ido donde Kelvin. Yo veía que, hablando de ti directamente, había una unión bacana con ellos. Claro, claro. Yo nunca he tenido problemas con ningún brujo. Y cómo, sin salirnos del tema, porque vamos a volver allá. Yo te voy a traer igualito. Ok, ok. ¿Cómo es realmente la función de los brujos de Nueva York con ustedes? Porque, ¿cómo ustedes se manejan esa sociedad? Bueno, nosotros nos manejamos de la misma manera que se manejan los brujos de aquí. Es lo mismo. Es lo mismo. Allá no hay patio, pero hay monte. Recuerdo que San Kelvin, la fiesta en la sierra en el apartamento, se toro... Por eso te digo, allá no hay patio. Sí. Pero hay monte. Hay cementerio. Lo mismo que yo tengo aquí en mi casa, lo tengo allá. Lo tienen todos los brujos de allá. Lo mismo que tienen todos los brujos de aquí. Ningún brujo de aquí puede decir que tiene más que los de allá. Y de los de allá no pueden decir que tienen más que los de aquí. Todos tienen lo mismo y todos somos iguales y hacemos lo mismo. Pero espérate, espérate. Hay algo que yo me gustaría que tú aclararas. ¿Qué? Y es sobre el tema de... Tú sabes que, por ejemplo, ahora mismo tú haces un trabajo aquí a tus clientes que acaban de llegar y tú dices, voy para el cementerio. Allá también ustedes tienen... Allá también. ¿En Nueva York? Allá también. En Nueva York, en España, en el mundo entero hay cementerio. En el mundo entero hay mares. En el mundo entero hay ríos. En el mundo entero hay puentes. En el mundo entero hay iglesias. En el mundo entero hay montes. Y lo más importante es que en el mundo entero hay un solo dios. Y un solo dios. Son los mismos misterios. Exacto. Hay una sola luz que no alumbra que sale en la mañana y va rodando. Pero es la misma que la alumbra todo. Exacto. O sea, todos tenemos lo mismo en cualquier país. Y nunca tuviste un impasse con alguien entrando al cementerio. O sea, que ustedes pueden llevar, por ejemplo, o el pan del varón a llevar comida. ¿Ustedes tienen cómo llevarlo en Estados Unidos? Claro que sí, que tenemos cómo. Oye. Tenemos cómo. Y tengo entendido, aunque hay muchos países que no he visitado, de que también tienen cómo. Los brujos tienen cómo. Sí, yo he estado en Europa y yo veía. Usted tiene fe. Claro que hay leyes y todas esas cosas. Que a veces, que la policía y todo ese tema. Por ejemplo, escúchame. Tú tienes un trabajo. Y tú tienes que llevar un trabajo, una comida, a un cuatro caminos. ¿Cómo tú lo haces en Estados Unidos? Si tú lo haces con fe y con amor a Dios, a los seres y después a las autoridades. Porque tienes que tener, o sea, el respeto a Dios y a los misterios. Y respetar a las autoridades y las leyes de ese país. Tú en algún lugar vas a encontrar donde lo puedas hacer. Tú no vas a ir a cualquier grupo de camino donde, por ejemplo, ahí está muy habitable. Que hay pasando muchísimas personas. Pero tú agarras un vehículo. ¿Y te va a la fuera? Y te va a un monte. Y a algún lugar tú vas a encontrar donde tú vas a tener el espacio y la soledad para hacerlo. Wow. Lo vas a poder hacer. O sea, lo mismo, los trabajos que se hacen aquí, de igual manera tú lo puedes hacer allá. Ok, que no es de que... Todos los brujos saben eso. Que no es de que hay impedimentos. Dicen, ah, no, que yo estoy aquí. No, 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 ustedes... No hay limitaciones realmente cuando se quiere servir a los seres. Todos los brujos saben eso. Ok. Y hablando de la cofradía. Porque es una cofradía. Aquí hay una cofradía de brujos. O sea, que ustedes tienen unión. Por ejemplo, tú vas a una fiesta. Tú invitas, vamos a decir, a San Kelvin. A Cetoró. Claro. A Juan Carlos. El de San Pedro. Y así sucesivamente. Claro que sí, claro que sí. No hay, quizás no hay una sociedad como tan formalizada. Creo que acá tampoco hay una sociedad tan formalizada. O sea, no podemos... Ahí vuelvo y te digo que cuando señalamos a alguien y lo juzgamos, no estamos señalando a nosotros mismos. Eso es así. Y cómo te logran hacer con los días para hacer el evento, para que el evento se le llene. Porque tú sabes que la mayoría de las personas trabajan. Bueno, ahí sí hay en esa parte. Cuando nosotros hacemos fiesta en apartamentos, por ejemplo. Tú sabes que estamos limitados con el espacio. Sí. Y con el escándalo. Hay algunos apartamentos que se puede hacer bulla, algunos que no. Entonces, hay limitaciones de igual manera acá. Aquí hay muchos lugares que brujos tienen altares, que no pueden hacer tanta bulla, como otros lugares. Al final es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. En todo que nos pongamos como a comparar allá y acá, vamos para el mismo. Hay limitaciones. Porque ahora mismo viviendo la orquídea, es muy difícil que uno haga un evento. Es lo mismo. Aunque hay gente que lo hace. Yo estoy ya, de hecho, en planes, en proyectos de mover el altar, aunque se quedan raíces, se quedan cosas, porque tú sabes que acá tengo mucho tiempo, para otro lugar, porque por la conciencia y el respeto a las autoridades y al medio ambiente, a las demás personas. Antes, por ejemplo, hay que estar aquí en un monte, aunque todavía es un chín monte, pero ya no lo es tanto como antes. No, no hay monte, no hay monte. Entonces, si tú te pones a pensar que ya, mira cómo está, tú te pones a pensar que en cinco años, obligatoriamente va a ser menos monte todavía. O sea, yo voy a tener limitaciones. Más limitaciones. La que todavía no tengo, pero la voy a tener y no quiero llegar al punto. Y por eso estoy pensando en mover el altar para otro lugar, que sea más retirado. Es por el mismo hecho del respeto, se lo sé más. Volvemos, volvemos al bautismo. Luego, ¿qué te pasa eso de la maestresa? La maestresa te corta, tú estás en Estados Unidos. ¿En qué momento Juan Carlos decide tomar el paso en serio? Decir, no, no, yo tengo que asumirlo. En ese momento. Yo soy un gán. En ese momento. Hubo una mezcla de lo que me pasó, obviamente, porque es algo que lo sufrí yo, y solamente yo, y que a nadie le iba a doler más que a mí. Ajá. Obviamente. Por el hecho de sufrir esa herida, y encima de eso, lo que manda decir la maestresa, que fue muy fuerte en realidad, y no le estoy haciendo promociones a nadie, de que por mencionar a Antonio, lo amo, lo adoro, es mi padrino. Bueno, yo le estoy dando a quien escuche esto, una prédica. Real, ¿cómo le digo? No es enseñanza tampoco, es un testimonio. Un testimonio. Un testimonio. Y él es parte de ello. Un testimonio de que los seres existen, que el espíritu existe. Ajá. Los espíritu existen. Claro. Ahí tú decides, ya, toma en serio, yo supongo que tú te quedaste sin un cuadro, ¿cómo tú empiezas a retomar nuevamente? Yo me quedé sin un cuadro allá, de lo que tenía allá. Ajá. Los que tenía acá nunca se movieron, porque no hubo tiempo. Eso pasó en... Ah, tú llamaste también, recuento. No, no hubo tiempo, porque eso pasó, lo de la herida pasó menos de una semana después de yo haber votado a los santos para la iglesia. Antes de pasar la semana, ya yo... Ya te habían cortado. Ya tenía la cortada de la maestresa. Yo tenía pensado que después de eso, de votarlo de allá, cuando viniera al país, entonces recogerlo de aquí. Y votarlo también. Y votarlo también. O sea, tú... De hecho, yo no lo voté así de votarlo, sino que lo dejé en la puerta de la iglesia. No hablé con ningún sacerdote, no hice entregas formales, ni nada de eso. Pero sí lo hice. Recogiste anillos, cadenas, todo lo que tenía. Todo, todo, todo. Yo no quería nada, porque en verdad yo estaba asustado por la responsabilidad en la cual yo me veía al frente, y que cada vez estaba creciendo más. Yo no quería tener esa responsabilidad. No era mi estilo, no era mi pensamiento, no era mi responsabilidad en ese momento. A minuto atrás, tú mencionas al padrino. Saludo a mi hermano el padrino, bendiciones. Mi padrino. Como tu padrino. Mi padrino me dio el primer punto de Anaísa. Mi punto de mi cabeza de Anaísa fue... O sea, antes del bautismo, que duró alrededor de dos meses, para Antonio hacerlo, esa era la manera que él lo hace, o lo hacía. No sé si él todavía está bautizando personas. Antes de él bautizarme, el padrino me dio el primer... Fue el primero, sí, de Anaísa. El primer punto de Anaísa. Fue como un bautismo. O sea, fue un bautismo normal, como lo que tú conoces como bautismo, pero solamente de Anaísa. De Anaísa. Específicamente. De Anaísa. A partir del momento que el padrino te prepara, ¿qué cambió en tu vida? Eso fue una negociación que hizo Anaísa con mi mamá. O mi mamá con Anaísa, porque mi mamá fue que fue donde Anaísa, a buscar ese negocio. Que ya esas son cosas... Son cosas íntimas ya. No tan íntimas, pero no creo que sea de tanta importancia para decirlo frente a una cámara, para otras personas saberlo. Ok, bien. Hay algo que nosotros, aparte de toda la experiencia, señores, ustedes saben que el hombre está un poquito ocupado, pero hay algo que no podemos dejar de hablar. Y es que vimos que luego de ser Gangama Kurt de muchos años, tú pasas y del paso de Azogué. Gangama... Sí, hace tres años. ¿Cómo que le dicen? Gangama Kurt de muchos años. That's all right, that's all right. ¿Qué te hace tomar la decisión? ¿Por qué tú tomas la decisión de meterte a Gangama Kurt? Fue una decisión al final de aceptarlo, pero eso no es una decisión que tú la tomas desde el principio. Lo primero que hacen eso son los misterios, lo que te hacen las propuestas. Ok. Al igual que cuando te hacen la propuesta de bautizar de Macuto. Lo primero que hacen las propuestas son ellos, no hay manera de tú decidir hacer un bautismo ni de Macuto ni de... Bueno, en el caso mío no fue una manera de que yo lo decidí. Aunque he escuchado de que sí hay algunas personas que pueden decidir cómo hacerse ciertas clases de bautismo. No está mal, no está mal, pero ya esos son bautismos y no son para trabajar. Ok. O sea, no tiene nada de malo. Puede ser un bautismo para algo que tú tengas, sea una enfermedad, que tú no quieras morir de eso. O un familiar que se está muriendo, tú vas a hacer una promesa de bautismo para salvar a esa persona. O sea, no tiene nada de malo. Ok. Pero en el caso mío no fue por esos motivos que lo hice. ¿No para trabajar? Sino para trabajar y los misterios eran los que me estaban exigiendo eso. Tanto del Glass of Web como el de Macuto. Ok. Es los seres que te reclaman. El espíritu te reclamó. A partir de ese momento que tú pasas de ser Ganga Macuto a ser Ganga Azogué, ¿qué cambia en tu vida? Yo no pasé de ser Ganga Macuto a ser Ganga Azogué. No, yo no pasé. No. Corrección. Yo soy Macuto y soy Azogué. Ok. ¿Qué cambió? Yo no pasé de un lado a otro. Ok. Yo tengo dos. Ok. Yo tengo dos. Pues también yo he sido monaguillo. ¿También? Yo he sido evangélico. Y esas son experiencias que me han servido incluso dentro de la religión. De la experiencia. Porque he trabajado rezando hasta con contratas. Yo me acuerdo. Haciendo la santa y todo eso. Sí, me acuerdo en Estados Unidos. Y lo que me ayudó fue eso, el monaguilleo. Ok. Cuando yo era monaguillo fue donde he aprendido esas oraciones. Y todavía hoy por hoy yo la uso. Ok. O sea, toda la experiencia que tengo me ha servido para servirle mejor a Dios y a los misterios. Ok. Pero me gustaría saber cuál es la diferencia de ser Ganga Makut y Ganga Sobe. Si hay una diferencia. Si hay un linaje mayor. No hay un linaje mayor. Porque si yo digo que hay un linaje mayor, yo le estoy faltando respeto a uno o al otro. Ok. Y nunca lo voy a hacer. Nunca lo voy a hacer. Yo creo que son dos religiones en una. Dos religiones en una. Mezcladas con las personas que lo tenemos. No mal usadas. Porque no creo que ya la persona que se ha hecho a Sobe le dé mal uso. Porque ya saben en realidad lo que le da un buen uso, le da un buen concepto. Y entendemos de que no somos mayores. Por el hecho de ser a Sobe no es que yo voy a, que ya yo me crecí o que soy más. No. Cada día que pasa, Giovanni, tú eres más. Cada día que pasa, yo soy más. Pero no porque yo haya estudiado esto. No porque yo me haya bautizado en esto, yo soy más. Sino que cada día que tú vives, en cada experiencia que tú tomas en la vida, tú tienes que ser más si tú lo usas de una manera positiva y para algo bueno. Amén. Pero si tú lo usas para algo negativo, ya sea a Sobe, ya sea a Macuto, ya sea a Monaguillo, ya sea a Evangélico. Si tú no le das un buen uso para algo positivo, pues entonces va a ser algo negativo. Tú lo que vaya para atrás. Por eso te digo de que no, no por el hecho de que una persona se haga, tenga un rango, es que creció, ¿no? Exacto. Tú creces según lo que tú haces y según lo que tú, lo que tu corazón siente de la manera que tú trabajas y todas esas cosas. Exacto. Lo que tú haces en tu vida a diario es el reflejo, el reflejo de tu crecimiento. Habla más que incluso de entrevista. Exacto. Lo que hace cada quien a diario en su vida es lo que en verdad habla de cada persona. Amén. Hay otra cosa que quiero preguntarte. Hay algo que me gustaría que tú no explicara. Ajá. Yo sé que tú no eres muy dado a hablar de tus cosas personales. Sí, pero con gusto lo hago porque ya yo te di el sí de hacer entrevista. Es sobre una imagen que apareció ahora en estos días. O sea, la persona pidiendo oraciones por ti. Yo pensé que tú estabas en cama. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque pude ver en algunos comentarios, no específicamente en la foto que subieron, sino la gente hablando, que te habían mandado algo y tú estabas a punto al borde de la muerte. Explícanos eso. Bueno, primeramente en cuanto a ese tema te quiero recalcar, porque hay muchas personas que no me conocen. Sí. De que yo nunca he sido una persona de andar en redes o publicando. Tanto en lo personal como tampoco publicarle a cosas de otras personas. O sea, nunca he sido una persona de eso. Pero lo que pasó fue que cuando eso pasó, ya eso había pasado tres semanas antes. En verdad, en el estado que yo me encontraba y la foto que yo le mandé a esa persona, se lo mandé ese momento, esa persona entendió como de que yo estaba así en ese momento. Pero yo no estaba así en ese momento. Yo había pasado ese proceso, todavía tengo la fractura. Yo tuve una caída que no tiene que ver en nada con los misterios. Y he escuchado cosas que me echaron brujería y todo eso. La gente habla de eso en verdad porque hicieron la publicación y al hacer la publicación se ponen a especular y a dar opiniones. Eso no tuvo que ver, después de Dios y los seres, no tuve que ver en nada con lo espiritual. Yo tuve una caída. La caída me dio una conmoción celebrar. Y tras eso también sufrí una fractura en la espina dorsal. Yo tengo todavía la fractura en la espina dorsal, que de hecho me duele cuando me quedo así sentado tanto tiempo en algún movimiento. Yo soy una persona hiperactiva, que no puede estar tranquilo, que aún teniendo dolor, te dije, y vuelve y te repito, cuando yo tenía la herida esta del palo, yo salí el mismo día. Yo soy fuerte frente a las enfermedades. Muy fuerte. Frente a las enfermedades todo el tiempo le he sido. Y esta no es la primera vez que soy fuerte frente a algo que tengo delicado. De hecho, todavía no han terminado de hacerme todos los estudios. Hay un estudio que es el último que me van a hacer, que se llama MRI, que es el que detecta. Bueno, la gente lo puede buscar, eso detecta si tú tienes cáncer, tumores y todas esas cosas. Y cuál es el grado real de la fractura para ver cómo es que hay que hacer la operación. Hay que hacerme una operación, no es una cosa del otro mundo. Yo estoy de pie. Gracias a Dios y a los seres, eso sí puedo decir, que Dios y los seres meten en su mano, porque cada día que me despierto, hasta cuando me encuesto, y al igual que todos los brujos, y al igual que todos los creyentes, aunque sea en un momento tú te acuerdas de un santo, de un ser. Todos los días, todo el que tiene esto se acuerda. Y hay muchos que vienen y se jincan por una hora, pero hay quizá otro que nada más le pasa por la mente en un momentito, pero quizá ese tiene más corazón que el que se jincó una hora. Tiene más fe. ¿Tú entiendes? Pero todos, todos nosotros nos pasa a los seres. Entonces, los seres míos me pasan por mi mente todo el tiempo. Yo pienso en mi ser y yo le pido a mi ser para todo. Entonces, yo le doy gracias a ellos, después de Dios, a San Miguel y a Anaísa, de que no pasó lo que podía pasar según los médicos y la fractura que tengo y en el lugar donde está. ¡Wow! Que pude haber tenido una parálisis y todas esas cosas. Todo el mundo tiene que entender eso, de que tras la columna vertebral lo que venía el problema de parálisis. Yo tuve una parálisis momentárea en los dos brazos, pero fue momentárea. Gracias a Dios. Pero para que la gente podamos entender un poco, ese accidente que tú dices que tuviste, ¿fue que en un vehículo te caíte? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo me caí, no de vehículo, yo me caí de mis pies. Rebalé. Yo me resbalé con unos papeles, me rebalé de espalda, pero fue un golpe muy fuerte y no tuve una ruptura. Y al no tener ruptura, hubo una hinchazón. Y aparte del golpe, mezclado con la hinchazón y con la sangre ahí acumulada, pues eso me empeoró más. Ok. ¿A dónde está la sangre? La hinchazón y lo que hizo la no ruptura, al no romperme, eso ya se curó con medicinas. Lo que me queda es la fractura que no se cura, no se pega, sino con una operación. Ok. Pero hay muchas personas que también o conocen a alguien que le ha pasado lo mismo, saben que el proceso es fuerte al principio, que están en cama y todo eso, pero ya con la recuperación del tiempo y con tus cuidados, tú estás bien como estoy yo ahora. Gracias a Dios y a los serios y a mis cuidados que he tenido. Personal. Bueno, señores, ya ustedes escucharon. Algo más que tú no puedas identificar sobre los espíritus, ya que han hecho tantos milagros en tu vida, algo que tú digas tú en lo tuyo íntimo, los espíritus y cita, una historia que tú no cuentes. Yo te puedo decir, no tanto una historia, porque de contarte historia, entonces tu entrevista nunca se va a terminar. Ok. Créemelo. Yo te puedo decir, que yo siempre he dicho algo y lo voy a decir y se lo he dicho a la persona que conozco, lo estoy diciendo a ti, a tus cámaras, y si me lo preguntan en 50 años, te voy a decir lo mismo. Yo siempre le he tenido amor, respeto y fe después de Dios a los seres, de una manera tal que tú no te imaginas, más que a mi madre que me trajo al mundo. Guau. Más que al mundo entero, más que a todas las cosas. Guau, guau. O sea, más que a mi madre que me trajo al mundo. Yo respeto a los seres más que a mi madre que me trajo al mundo. Le tengo más amor a ellos. Se lo he dicho a ella. Ella va a ver esta entrevista y ella lo sabe. Y eso yo te lo puedo decir. Es decir, para mí pesa más que una historia que yo te pueda contar porque serían demasiadas. Solamente el yo respirar, el aire que yo sé que están habitando los misterios, para mí es una historia de gracia y un motivo de bendición. La fiesta ya estaba pautada porque hay personas que me han dicho que si yo vine a hacer esta fiesta por la caída que tuve, no es así. La fiesta estaba pautada, estaba programada. Pero al pasar eso, lo de la caída que tuve ahora, y al tener una recuperación tan buena y tan positiva y tan pronta, y al no haberme quedado paralítico, que pudo haber pasado si hubiese sido el golpe más fuerte, por ejemplo, la ruptura más grande, perdón, pudo haber pasado una parálisis. Entonces yo tengo otro motivo grande más para darle gracia a los seres. Por librarme de eso en esta fiesta del domingo. Ahí sí ya está mezclado, porque está mezclado en mi vida completa. Hasta en el aire que yo respiro, en el agua que yo me tomo. Correctamente. Wow. ¿Qué tipo de trabajo podemos encontrar aquí? ¿Tipo de trabajo para qué? O sea, como ya para los clientes. ¿Con cuál espíritu tú trabajas? ¿Cuáles son? Bueno, si no te molesta, esa parte de qué tipo de trabajo yo hago o no, no me gustaría decirlo enfrente de las cámaras. ¿No te gustaría? No, no, no. Yo respeto mucho mi trabajo. Y mi trabajo se quedó oculto con el cliente. Si hay una persona que quiere saber eso que tú me estás preguntando, tiene la libertad de preguntármelo directamente. No creo que tenga la necesidad de por qué decir frente a una cámara, yo hago tal trabajo, yo hago tal trabajo, yo hago esto. No creo. O sea, yo no tengo la necesidad, no sé si tú la tienes. No, no, excelente. No sé si tú la tienes. Esto va a salir así mismo, sin tapujos. Yo te respeto y nada más te pido la partecita que te pido por favor de que me respetes. De que yo no pueda, o que yo no quiera decir por no tener la comodidad. ¿Y cuáles son los espíritus que veneramos aquí? Todos los espíritus. Después de Dios, todos los espíritus. Una división, señor. Todos los espíritus que sean buenos y que den cosas buenas y positivas. Todos los espíritus. Todos los espíritus son buenos. Todos los espíritus son buenos. Entonces, aquí invocamos a todos los misterios. Antes de nosotros culminar, nos gustaría también saber cuáles son tus fechas épicas de eventos. ¿Tú tienes una fecha épica específica? No tengo fechas épicas ni específicas. No, nunca la he tenido. Hay una fecha específica de la maestresa Esili Yehuj. Esa es la única fecha que yo tengo, que ustedes lo saben, que siempre yo hago, después que pasa la Semana Santa, darle la comida a Esili Yehuj. Venga acá, pero una pregunta. Tú, la primera vez que te bautizan, te dan el punto con Ana Isa. Tiene también a San Miguel, que decimos que es su compañero, Belie Belcan. Hizo excesivamente. Luego viene un caballo de fegay. Bueno. ¿Por qué tú te haces, pues espérate, ¿por qué tú te haces popular con Esili Yehuj específicamente? Eso no sé. Eso tendríamos que preguntárselo a ella, a la maestresa o a las personas que han estado con ella. Ajá. Y que por algo, las personas me han llamado de esa manera. Exactamente. Pero no porque yo quiera hacerme popular ni nada de eso, con esa maestresa ni con ninguna. Porque tanto Esili Yehuj como Ana Isa, Fegay. Ajá. Y todos los misterios son buenos. Todos los misterios son populares. Exacto. Todos son populares. Y en cuanto a los puntos que acabo de mencionar ahora, del bautismo y todo eso que estamos hablando, cuando a mí me han dado puntos muchas personas, mucho caballo del misterio. Lidia Caravaggio, Antonia. Lígate acá en la mano de ellos. Sí, Lidia Caravaggio me hizo cosas de Belie. Pero esas cosas, ya en cuanto a los detalles que yo puedo mencionar los nombres de la persona que me han ayudado, tanto en consejo, tanto en forma espiritual, como en forma material. Han habido muchos. Muchos de ellos están fallecidos, obviamente. Lidia. Como Lidia, como Chichí. Tú conociste a Chichí, el señor que vivía acá un tiempo. Oh, claro. Alexis Chichí. Sí, claro, sí. Antonia, la de San Carlos, me ayudó mucho. Abacarpio también en Nueva York. En la fecha en la cual me mandaron hacia allá, Abacarpio era uno de los brujos que me sentaba. Él es de San Pedro. Abacarpio, pero no es un patrón. Abacarpio es. No es, ah, no, 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 yo lo confundí, confundí el nombre. Abacarpio es el pastor. Abá, un abá de San Pedro. Él estaba allá. Él vivía en Nueva York, trabajaba con Candelo. Pero cuando yo fui allá, él estaba ahí. No, no, yo te estoy hablando de hace mucho tiempo, yo estaba muchacho, creo que tú no estabas nacido cuando es. Ok. Ok, o sea que tú. Después yo te puedo mencionar, porque ahora mismo no, 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 no podría decirte todas las personas que me han dado puntos espirituales durante el transcurso de mi vida completa. Ajá. Pero vuelvo y digo de que eso no hace, eso, eso, eso no te hace más, más que nadie, ni menos que nadie tampoco. Eso simplemente son experiencias en las cuales si tú la aplicas de una manera positiva, pues le vas a sacar un provecho para ayudar a los demás. Exactamente. Que eso es lo que se quiere. Bueno. Todo el día aprender más. ¿Algo más que agregar? Muchas bendiciones para toda la persona, para ti, gracias por la entrevista. Muchas gracias. Que no quería aceptar, pero me convenciste. Número de contacto. Número de contacto. ¿Cómo número de contacto? O sea, número de teléfono para que la persona no encontrase contigo, está bien. No, yo te dije que no, eso de publicidad no, por favor. Tú tienes mi número, pero... Está bien. Pero eso, o sea, la entrevista no quiero que sea con el fin, como si yo me estuviera promocionando o algo así. Ah, ok, ok. Porque lo que quiero dar mensaje, en verdad, que los seres existen y de que todos somos iguales, los grandes, los chiquitos, que esos nombres se los ponemos nosotros. Exactamente. Por Rekio, por Y, todos somos iguales, todos los brujos somos iguales, todos somos lo mismo, todos somos hermanos. Amén. Un saludo a los guetorianos, entonces. Saludo para todos los guetorianos. Bueno, los guetorianos, que me salí de esa página por un tiempo. Bueno, yo me salí de esa página, de otro también que estaba, me salí de muchísimas páginas, pero no era por nada, era porque en verdad yo no las usaba. Ok. Yo aquí les comento, yo no como nada, yo mejor no me voy a salir porque un día me van al moche, van a decir, ¿qué estás haciendo aquí? No, 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 ya, dile a la gente que volviste para gueto. Sí, voy para gueto de nuevo. Ya ustedes saben. Tú me dices lo que tengo que hacer para entrar en la página. Te van a comentar porque te queda bien el logo. Te queda bien. Te queda bien el logo. Está bien. Y ese es los autos. Muchas gracias. Bueno, señores, ya ustedes saben, esto es Gueto Gaga. Gracias a mi hermano Juan Carlos por darme la oportunidad de poder echar un parley porque todavía viene mucho más. Gracias a cada uno de ustedes. Domino, ¿algo que llega? No, yo quería estar con Antepagama. Bueno. Señor, es el cálculo que radica en Nueva York y en la Roma. Sí, ya ustedes saben. Eso sí lo podemos decir, ¿verdad? Sí, ustedes pueden decir donde yo vivo. Yo también te tengo que decir. Yo siempre vivo acá, tanto acá en República Americana como en Nueva York. En Estados Unidos. Y el número de teléfono tú lo puedes poner. Ah, bueno. Si tú quieres. Ok, señores, ya me dio el permiso. Ya ustedes saben, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y recuerden bien, Gueto Gaga para el mundo. Ay, ¿cómo es que dicen? ¡Rompe! ¡Rompe! Sí.